Cada escollo que íbamos teniendo lo íbamos sorteando y bueno, hoy podemos decir que tenemos el sistema listo y que los vecinos de Reconquista, los profesionales de Reconquista que tramitan las habilitaciones lo van a poder hacer desde su domicilio, desde su estudio, sin necesidad de asistir al municipio de Reconquista para poder llevar adelante este trámite de tantas personas y de tantos comercios que son necesarios y que nosotros necesitamos facilitar la vida al Reconquista.